Tena es un municipio donde la aventura, la naturaleza y la gastronomía son atractivos irresistibles para el turista. También tenemos nosotros una caída de agua que llamamos el Salto del Tambo, que se queda aquí en el sector de la vereda de Cátiba, que también es muy visitado por los turistas. Este es el Salto del Tambo, a tan solo 10 minutos del casco urbano de Tena. El agua que corre por aquí tiene su nacimiento en la laguna de Pedro Palo, un caudal de agua frío, puro y refrescante. Esta es la caída del tambo, un salto de agua de 180 metros de altura. Hace parte del resguardo natural de Tena y por lo mismo están prohibidos los bañistas. Aquí solo resta sentir el poder de la naturaleza y contemplar su magia. A pocos minutos del Salto del Tambo llegamos hasta este puente para sentir un poco de adrenalina extrema. Bueno, en este momento estamos en el puente de Flandes, estamos a 3 minutos prácticamente del casco urbano del municipio de Tena y hoy vamos a hacer algo muy distinto a lo que se hace convencionalmente. Un rappel libre a una altura no inferior a los 30 a 35 metros de altura. Entonces, bienvenido Andrés. De una, vamos. Juan Pablo Ruiz es un guía personalizado que se mueve como pez en el agua por toda la región del Tequendama. Con su organización Transilvania presta servicios de aventura, historia y ecología a propios y turistas. Hay que aclarar que estos equipos son certificados, ¿no? El rappel, dependiendo del vacío que haya a las espaldas de quien lo realiza, siempre será una actividad que combina técnica y mente. La cuerda viene siendo como el cordón umbilical al cual uno está conectado para seguir vivo. Después de bajar un abismo de 35 metros de altura, se abre el apetito. De modo que fuimos hasta el Hotel Las Brisas en la vereda Guasimal. Bueno, tenemos el hotel, tenemos habitaciones para cinco personas cómodas. Tiene dos camas dobles, una sencilla. El costo de eso es $120 mil. A este hotel llegan personas de municipios aledaños como La Gran Vía, La Mesa, Tihuacuy y, por supuesto, los habitantes de Tena. Estas personas pueden disfrutar de piscina, juego de tejo, pesca deportiva, fútbol, rana, fútbolito, ping-pong, boli-rana. También tenemos servicio de restaurante. Tenemos platos típicos de la región. La comida típica de la región a la cual se refiere el señor Ramón es un plato que se sirve en hoja de plátano, rico en proteínas y carbohidratos. Este plato se llama chupao tenense. Lleva pollito, lleva costillita de cerdo, lleva platanito, lleva yuquita, lleva papita, guatilla y balú. El chupao tenense tiene como protagonista a la guatila y al balú, dos frutos que abundan en la región del Tequendama. Este es un campo de guatila. Aquí, como asegura Doña Leonor, efectivamente no hay fumigación con agroquímicos ni otro tipo de fertilizantes o fungicidas artificiales. Después de que se pela, entonces se echa a cocinar con toda la comida. El chupao tenense es un plato para comer en familia o acompañado de amigos. Lo sirvo en hoja de plátano, pues, porque ese es el plato, la especialidad aquí que les fascina, que les sirva así en hoja de plátano. Ese es el chupao. Cuando venga a Atena, no dude en preguntar por un chupao tenense, un plato que concentra el delicioso sabor del campo cundinamarqués, del que seguro no va a dejar ni pizca y terminará chupándose los dedos. Atena, no dude en preguntar por un chupao tenense, un plato que no va a dejar ni pizca y terminará. No dude en preguntar por un chupao tenense, un plato que no va a dejar ni pizca y terminará.